que nos grave. Hay alguien que sí se está saliendo con la suya de la forma más desafortunada y desagradable, comprobando la frase hecha, el dicho de muchas abuelitas de que en todos lados se cuecen habas. Esta semana le documentábamos aquí en Sin Censura cómo es que una regidora panista fue detenida en Texas con 42 kilos de cocaína. Así lo determinó la patrulla fronteriza, intentó cruzar la frontera, valer la redundancia, con su camioneta todoterreno, identificaron que en esta camioneta todoterreno había, mediante esta prueba de rayos X, había irregularidades, revisaron donde había irregularidades y encontraron, eso es lo que dice la patrulla fronteriza, 42 kilos de cocaína imagínese usted en paquetes envueltos con una cinta negra, si no me equivoco. La camioneta era conducida por Denise Ahumada, regidora panista de Reynosa, Tamaulipas. 42 kilos de cocaína, le digo, encontraron en su camioneta. Y a pesar de eso, a pesar de que además, según la agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA, esta señora que tiene usted en pantalla, le declaró a la DEA que había ya en otros momentos transportado droga a los Estados Unidos, a pesar de eso, un juez, muy don Vargas Llosa, aseguró que, pues, no había pedo, que, pues, que va a desestimar las acusaciones formales. Así, un juez allá en Macal, en Texas, no es broma. Miren, la regidora Denise Ahumada continuará en prisión por cuestiones migratorias, ¿eh? Para que vea usted lo cochino de también el poder judicial acá en Estados Unidos, que, y precisamente en Texas, que más preocupados están por la situación migratoria de esta señora, que por haber transportado 42 kilos de cocaína, está todavía en la cárcel por cuestiones migratorias, no porque transportaba 42 kilos de cocaína. Eso para el juez no fue problema. Y miren, hay un corresponsal que tiene proceso que estuvo muy cerca de esto. Yo sé que proceso está muy empanizado, ¿no? Que a lo mejor podríamos pensar que está un poco motivada la nota. Pero vamos a, vamos a ver, vamos a, a analizar lo que plantea este corresponsal, porque estuvo ahí, ¿no? Y lo que yo leía me parece interesante. Es, Luciano Campos Garza, le digo, le vamos a compartir esta nota con la advertencia de que proceso, pues cada vez empaniza más, ¿no? Dice Luciano Campos Garza en proceso, la regidora panista de esta ciudad, se refiere a Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez, detenida el sábado pasado cuando transportaba 42 kilos de cocaína en Texas. Podría ser liberada si el fiscal no comprueba que incurrió deliberadamente en el delito de narcotráfico. Ahora se sabe que en el momento del incidente iba acompañada de dos niños cuando se desplazaba en su camioneta blanca. Luego de la audiencia preliminar de hoy, de ayer se refiere, donde la acusada presentó sus argumentos de descargo, el juez Juan F. Alaniz de la Corte del Distrito Sur de Texas estableció que el fiscal incumplió con su obligación de sustentar el delito de la mujer mexicana que fue arrestada en el puesto de revisión migratoria de Falfurias, 110 kilómetros al norte de la frontera con México. Por esta razón, el juez ordenó que le retiraran los cargos a la detenida. Se señala en el documento de la Corte Federal. Esto está pero de locos, ¿eh? De acuerdo a documentos oficiales, el agente de la Patrulla Fronteriza que revisó el coche en inspección secundaria detectó irregularidades en los asientos de la camioneta masa que conducía y en una revisión minuciosa encontró el alcaloide en los asientos y las puertas de la unidad. Según el testimonio de un agente especial de la agencia antidrogas, la DEA, la regidora declaró que había entrado a Texas por el puente de Hidalgo que conducía la camioneta y que llevaría la droga así hasta San Antonio, Texas. Admitió, según la DEA, que con anterioridad había traficado estupefacientes. Y dice Luciano Campos Garza y en proceso que aunque se le hayan retirado los cargos por tráfico de estupefacientes, Ahumada Martínez de 34 años aún sigue bajo custodia por una acusación relacionada con su condición migratoria, señaló de hecho la prensa texana. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? El PAN sigue calladito al respecto y en los medios de comunicación como se los planteábamos hace unos momentos no llevan algo al respecto, lo lleva a proceso que me llama mucho la atención. A lo mejor es de alguna otra logia o célula del PAN que no les cambien ahí, pero bueno, sí lo lleva la muy empanizada revista Proceso y es la nota que le acabamos de compartir, pero vea todos estos datos indignantes. La patrilla fronteriza le encuentra la droga en la camioneta. ¿La camioneta qué es de ella? Hasta dicen que es una camioneta blanca, va con dos niños en la camioneta, una revisión con rayos X y se encuentran la droga en las puertas, badabim, badabam. La señora esta, ahumada, es cuestionada por la agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA, le dice a ellos que sí, llevaba la droga, les acepta, les confiesa, es la confesión de la persona, no la chinguen, ¿no? Que la llevaba a San Antonio. Les confiesa que en otros momentos ya había transportado droga y ese juez de apellido Alaniz determina que no hay razón suficiente para detenerla y que pues tiene que el fiscal no pudo comprobar que es que es responsable de narcotráfico esta señora, pero ¿de dónde? ¿Qué pedo con ese juez, no? Para que vea usted que en todos lados se cuecen nada más. Yo creo que el poder judicial aquí en Estados Unidos sí debería tener muy de cerca a ese juez, ¿eh? Revisar este actuar. Ahí la fiscalía en McAllen, Texas te tiene que notificar de esto a las autoridades. Oiga, el juez determinó una situación verdaderamente cuestionable. ¿Tienen que apelar esta resolución? Porque, miren, por supuesto que se tiene que buscar la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero esta es una obviedad, ¿no? Si agarran a una persona con esa cantidad exorbitante de drogas y luego esa persona confiesa que llevaba esas drogas a San Antonio y además esa persona confiesa que en anterioridad había también transportado drogas, ¿usted verdaderamente se atrevería a decir que es inocente? Usted diría, no, pues déjenla alir. No, no, el fiscal no lo pudo comprobar, no lo pudo acreditar el fiscal. Mira, aquí tienen el mazo acá en Estados Unidos de asesino. Caso errado. No, pues no mames, ¿no? Me dicen por ahí que a lo mejor era la Judge Pineapple. Don David, ¿qué significa Pineapple en inglés? ¿Piño? Dicen que es la Judge Pineapple. No, es un señor que se apellida Alaniz, el juez que determina que no hay no hay delito que perseguir, ¿no? Mira lo que son las cosas, que Denise Ahumada es inocente. Casi, casi dice, todos somos Denise Ahumada. Lo que sí es que Marco Cortés y el PAN siguen sin pronunciarse al respecto. Yo me imagino que hoy habrá algún tipo de pronunciamiento en la conferencia de prensa mañanera que todavía no comienza, puesto que ayer el presidente López Obrador hablaba de esta señora e incluso pone el video que aquí en Sin Censura le compartimos hace un par de días. un video en el que por mucho que Ciro Gómez Leiva diga que esta señora era del Verde, el mismo dirigente del PAN en Tamaulipas le da la bienvenida a Denise Ahumada y Denise Ahumada dice que el PAN es el mejor lugar al que pudo llegar. Vamos a recordar porque recordar es vivir, recordar es vivir. Vamos a ver lo que dijo hace algunos meses es Denise Ahumada junto con el dirigente del PAN ahí en Tamaulipas. Y contamos aquí con la regidora Denise al cual le agradezco mucho sobre todo el haber tomado esta valiosa decisión pero sobre todo tan acertada decisión de incorporarse a Acción Nacional y alzar la voz por todos los ciudadanos de Reynose. ¿Por qué está de ser el cambio? Porque la verdad Acción Nacional es la mejor opción para mí dado a que cumple con lo que es mis expectativas y lo que es cuidar el bienestar de los ciudadanos dado que anteriormente el partido pues donde estaba no cumplía con esto y ahorita pues Acción Nacional cumple con todo esto donde vemos desde el beneficio de los ciudadanos. ¿Influyó también la violencia de género en la paz? Claro, por supuesto. Principalmente de los compañeros corresponsales ahí así de oiga, ¿y está haciendo esto como usted lo planteó? Y no inventa. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. En todos lados se cuesta en la base. Pues le digo vamos a estar también muy pendientes de este juez acá del Judge Pineapple acá en Estados Unidos ¿no? porque qué barbaridad. Qué barbaridad. Y qué, qué, qué además de todo qué, qué, qué racismo, qué clasismo de las autoridades tejanas, ¿no? ¿Qué? Les vale madres que esta señora haya llegado con 42 kilos de cocaína están más preocupados por su condición migratoria. No, 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 no. Todo mal ahí. No, 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 no.